La cantante Sakira acaba de aterrizar en Sevilla para asistir este jueves a la gala de los Latin Grammy y se refleja en la portada de Hola. Concedió una entrevista a esta publicación para profundizar en algunos de los rumores y sobre todo para hablar de lo feliz que se encuentra en Miami ahora, recordando sus años con Gerard Piqué. Sakira ha revelado todos los detalles que hicieron que las cosas fueran una pesadilla para Gerard Piqué y Clara Chia. De Sakira se han dicho tantas cosas. Ha salpicado de tinta en periódicos, en revistas, a veces torcidas, pero siempre poderosas. También llena innumerables horas de televisión, informativos, magazines, encuentros y conversaciones. En bares y peluquerías sí, pero también un ejemplo de mujer empoderada en los consejos de las empresas multinacionales e incluso en el escenario del Congreso de los Diputados. Muchas veces ella no hace nada para lograrlo. Otros, porque nació mujer y artista, no diplomática de las Naciones Unidas, que simplemente levantó la voz y dijo lo que realmente quería. De hecho cantó. Sakira utiliza la música para ser lo más honesta posible consigo misma. La llamada trilogía de la venganza, ¿te acuerdas? Te felicito. Monotonía y la explosiva BZRP Music Session número 53. En 24 horas logró más de 45 millones de reproducciones en todo el mundo. Siempre he sido honesta conmigo misma. No puedo vivir en un mundo en el que tenga que esconder mis sentimientos. Tres canciones en las que abre la boca como un lobo herido y deja que sus emociones se derramen convirtiéndose en metralla. Por supuesto, Gerard Piqué, el padre de sus hijos, está en su radar. Porque aunque su ruptura con el futbolista, las circunstancias en las que se produjo, su separación y las medidas de custodia consensuadas coparon cientos de titulares a lo largo de la mitad de dos. 1022. Ella intentó acabarla de una forma muy diferente. Los acontecimientos familiares dieron paso a los hechizos por los que trabajó tan duro. Con frases como las mujeres ya no lloran, las mujeres ganan dinero. No solo se invierte la situación sino que ella encamina sus pasos firmes y decididos hacia la cima del estrellato. La puerta de la industria se abrió una vez más para ella. Ella era una vez más su amo y amante. Pensé que era mucho más frágil de lo que soy. También entendió que la amistad es más larga que el amor. Ahora, sin embargo, por fin y sin música de por medio, ha decidido sacarla si es. Sakira habló. Lo hizo con hola. Y con motivo de su regreso a España, por primera vez después de que abandonara, en abril, el lugar que fue su domicilio conyugal y pusiera rumbo a Miami con los frutos de su pasado amor, Milan y Sasa. Porque, este jueves, 16 de noviembre, la gran diva barranquillera volvió a escribir su nombre en la historia de los Latin Grammy, una gala especial sevillana donde no desfilaba por la alfombra roja desde 2011, cuando se convirtió en la cantante más joven en recibirlo. Otorgar. Premio Persona del Año a sus 34 años. Ni siquiera ha vuelto a recibir el Premio Grammy Latino a grabación del año en 2016. Ni el premio Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop en 2017. Ahora, todo ha cambiado. Ella nos lo cuenta en esta entrevista.